Bueno, obviamente, recibiendo los testimonios, y ahora voy a ordenar seguramente, próximamente, algunas medidas procedentes. ¿Hubo algún testimonio, además, de la madre de Fabi Gutiérrez? Sí, hubo algunos testimonios, que bueno, obviamente, de personas que pudieron estar con esta persona, digamos... Doctor, ¿y por qué se trabajaba en la camioneta? Y porque posiblemente podía ser utilizada la camioneta para este hecho. ¿Es verdad que se encontró un celular de Gutiérrez hoy en una casa del barrio 50 Viviendas? Exactamente, se encontró un celular sobre el cual se está trabajando, y bueno, obviamente, vamos a poder hacer el secuestro de otros celulares también, sobre los cuales vamos a trabajar. ¿El celular lo encontró una persona particular o fue un operativo de la policía? En principio pareciera que un particular y dio aviso a la persona policial. ¿Y es el celular de Gutiérrez? En principio sería el celular de Gutiérrez. ¿Cómo comienza el tema, doctor? ¿Hubo denuncia por parte de la familia? Claro, la madre, que trató de comunicarse con él, no lo hizo cometido, con lo cual, obviamente, eso lo preocupó y dio de cuenta, digamos, a la autoridad policial. ¿Tiene un día que hace mucho tiempo? ¿Cómo, perdón? ¿La casa de Gutiérrez? No, bueno, según tengo entendido, hacía poco tiempo, hace dos días que vino, digamos, de Buenos Aires, y hace dos días que estaba en la camioneta. ¿Estaba haciendo la cuarentena? Sí, estaba haciendo la cuarentena. Doctor, con respecto a, bueno, lo que estuvimos viendo durante toda la tarde-noche, prácticamente, ¿no? Bueno, obviamente, no nos va a dar muchos detalles, pero, ¿por qué la búsqueda? ¿Qué datos nos puede brindar? No, en principio, a ver, hay indicios que llaman mancha de sangre, por lo cual, posiblemente, pudo haber un hecho de violencia. Ahora, no está el cuerpo, con lo cual, bueno, obviamente, hay que buscarlo, o sea, es la única, digamos, solución lógica que se nos ocurre. Bueno, hay que ubicarlo y de ahí ver qué pasa. Doctor, ¿por dónde comenzarán a buscarlo? Y, bueno, en principio, eso es parte del personal policial, digamos, que ya tienen algunas zonas donde, posiblemente... ¿Una versión daba cuenta de la zona de Cañadón? Puede ser la zona de Cañadón, puede ser la zona del Lago, pero eso, bueno, eso está, digamos, ya el personal policial, ya está, digamos, buscado eso. Ya tienen las regiones y los lugares donde van a comenzar con la búsqueda. Bien, muchas gracias. Una oportunidad más.